Un misil S-300 ucraniano cayó en el territorio de Bielorrusia, informó la agencia VELTA. La defensa del país confirma que el proyectil fue derribado por unidades antiaéreas. De momento, no hay información sobre posibles víctimas. El incidente tiene lugar un mes después de un caso similar en Polonia que se saldó con la muerte de dos personas. Hoy, alrededor de las 10 am, las fuerzas de defensa aérea alcanzaron un objetivo aéreo. Sus fragmentos fueron encontrados en un campo agrícola cerca del pueblo de Gorbaja, distrito de Ivanovo, región de Brest. Durante las actividades de verificación, se estableció preliminarmente que los restos pertenecían al misil guiado antiaéreo S-300 disparado desde el territorio de Ucrania, indica el informe de la defensa bielorrusa. Los medios precisan que, siguiendo las instrucciones de Lukashenko, un grupo de especialistas del Comité de Investigación y del Ministerio de Defensa del país, están estableciendo los detalles del incidente. Según la información disponible, hay dos versiones principales de lo sucedido. El misil voló hacia el territorio de Bielorrusia, igual que el reciente incidente en Polonia, en dirección equivocada, o el misil fue derribado como resultado del sistema de defensa aérea bielorruso, informó la agencia. A mediados de noviembre, varios medios polacos informaron del impacto de dos misiles rusos en la localidad de Persevodou, a unos 7 kilómetros de la frontera con Ucrania, que causaron dos víctimas mortales. Más tarde, las autoridades de Polonia hablaron de un solo misil. El Ministerio de Exteriores polaco se limitó a decir que el proyectil era de fabricación rusa, denominación usada para referirse a la antigua producción soviética. No obstante, desde el Ministerio de Defensa de Rusia aseguraron que fue una provocación intencionada que busca aumentar la tensión. A su vez, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, admitió que los datos preliminares confirman que los sistemas de defensa aérea que habían alcanzado Polonia eran ucranianos. Moscú afirma que Estados Unidos no enviará a Ucrania especialistas en sistemas antiaéreos Patriot. Washington comunicó a Moscú a través de canales diplomáticos que no tiene previsto enviar sus especialistas a Ucrania junto con los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses Patriot, declaró el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov. Les preguntamos a los estadounidenses, a través de los canales que aún tiene nuestra embajada, si la decisión de trasladar la batería Patriot, dada la dificultad de su uso, significa que allí en Ucrania estarán especialistas estadounidenses. Nos explicaron bastante extensamente que esto no estaba planeado, ya que los estadounidenses no quieren y no van a luchar directamente contra Rusia, afirmó Lavrov en declaraciones al Canal 1 de Televisión Rusa. Según los funcionarios estadounidenses, prosiguió el alto diplomático, los sistemas Patriot se pondrán en funcionamiento gradualmente, durante varios meses, hasta que el personal militar ucraniano domine esta tecnología. La semana pasada, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un nuevo tramo de ayuda, por 1.850 millones de dólares, en transferencias directas de equipos y contratos para el suministro de municiones de artillería, tanques y lanzacohetes a Ucrania. El paquete incluirá una batería de misiles Tierra-Aire Patriot, en cuyo manejo Estados Unidos entrenará a las fuerzas ucranianas para reforzar la defensa aérea de Ucrania. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania. Lavrov advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las fuerzas armadas rusas. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen el avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación. Derriban drones en la provincia rusa de Bryansk, fronteriza con Ucrania. En la provincia rusa de Bryansk, limítrofe con Ucrania, derribaron una serie de drones, reportó el gobernador de la región, Aleksandr Bogomás. En el territorio del distrito de Klinshovski trabaja nuestro sistema de defensa aérea. Como resultado fueron derribados vehículos aéreos no tripulados, publicó el gobernador en su canal de Telegram. Asimismo comentó que el incidente no provocó destrucciones ni heridos. Las autoridades de la provincia de Bryansk impusieron alerta amarilla por la amenaza terrorista en la región el pasado 11 de abril y la prolongaron varias veces. Desde que Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero, varias regiones fronterizas, entre ellas Bryansk, no paran de reportar daños materiales y víctimas civiles por impactos de proyectiles lanzados desde el territorio ucraniano. Los vuelos a CIA desde Bryansk y otras 10 ciudades del sur de la parte europea de Rusia siguen suspendidos desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania. Ucrania busca resucitar al batallón Azov a nivel oficial tras su desmantelamiento en Mariupol. El regimiento ucraniano Azov, con raíces neonazis que fue reconocido y prohibido en Rusia como una organización terrorista y extremista, está resucitando en Ucrania. El batallón había sido destruido en combates con el ejército ruso en la ciudad de Mariupol y sus integrantes capturados en mayo de 2022. Al menos dos batallones ya se han formado y se están reclutando integrantes para un tercero, indica el diario Bonoje o Bosrenille. El regimiento incluye combatientes que participaron en la batalla por la planta de Azovstal en Mariupol. La contratación se lleva a cabo oficialmente con anuncios en los canales centrales de Ucrania. Estamos esperando a voluntarios motivados que quieran defender Ucrania en las filas de una unidad profesional, dijo un representante de Azov, citado por el periódico, señalando que la reactivación del batallón se produjo a nivel oficial. Las fuerzas armadas de Ucrania cuentan actualmente con unidades, denominadas Azov, formadas por voluntarios y pertenecientes a los cuerpos de la llamada defensa territorial, que nada tienen que ver con el regimiento principal. En Ucrania hay dos unidades Azov, una forma parte del ejército ucraniano y otra pertenece a la Guardia Nacional. El regimiento Azov tenía su base en la ciudad de Mariupol. Después de que Rusia lanzara la operación militar especial el 24 de febrero, las formaciones militares del regimiento se atrincheraron en la planta de Azovstal. Durante los encarnizados combates, las tropas rusas consiguieron destruir al regimiento y hacer prisioneros al resto de la unidad. Gracias. 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 Gracias.